Así que vamos a ir a por una piscina Estamos llegando a la playa A mí me ha pasado algo que ahora os voy a contar y que no es muy agradable El plan de hoy es divertido pero raro Voy a llamar a Target No vamos a mostrar ninguna mesa La mesa nunca llegamos a abrirla Justo ha llegado Este panete Veis los precios y esto ya es con rebajas Gracias 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 Que bueno no es un gran descuento Pero solo me haría falta el pie He visto por Pinterest ideas para hacer con cemento y así Y creo que voy a hacerla y eso me pone O sea me hace mucha ilusión Mira a ver la sección de dólar Tienen todo esto por 5 dólares y me ha gustado estas cestas Están estas en negro y me ha gustado esta en blanca me voy a llevar una También tienen ahí cojines pero esto no cojines ya tengo Mira de estas velitas que monas en pequeñito estos valen 3 dólares Esto también me parece súper mono lo único que no sé para qué lo usaría Aquí tienen más cestas igual me llevo dos iguales Qué monada la silla huevo que esta es tamaño de de niño Llevan un tiempo teniendo esta estantería que me encanta de ratán Pero cuesta 40 creo 50 y en realidad para el patio me parece un poco excesivo Aquí ya llegamos a la zona de patio y piscina parece Pues esto todo es de piscina a ver lo que tienen Aquí ya sí que es lo de patio Y aquí están las sombrillas a ver si está la que yo digo Bueno pues esto me he traído Esto ya me ha pasado alguna vez que el sistema dice que tiene y en realidad no O sea tiene una pone hay una en la tienda y cuando llegas en realidad no hay ninguna Así que bueno me han dicho algunas tiendas que la tienen Bueno que la tienen no que pone que tiene 3 Así que voy a ir a otro target Segunda parada World market Aquí seguro que sí que tienen Este estilo tipo circo si fuera rosa entera clarita me encantaría Así con colores tampoco la quiero con cosas escritas Pero esto que cuelga así tipo macramé también me gusta Veis esta es la tienda que os digo que vende por separado la tela Y luego el palo que es súper bonito Ahí es justo lo vi en rebaja pero me pensaba que lo vendían todo junto Yo quería esta o la blanca normal Pero no y luego de hecho Veis que no queda ni un solo palo Veis los precios y esto ya es con rebaja O sea la tela de la sombrilla te puede ir de 45 a 75 El palo a 52 rebajado Y la cosa para el suelo para sostener la sombrilla 52 Otra tienda y nos vamos sin suerte Justo aquí al lado hay un TG Max Así que me voy a llegar andando solo por probar suerte Aunque creo que no porque es bastante pequeño Creo que vamos sería demasiadísima suerte encontrar una sombrilla ahí Pero bueno voy a mirar He vuelto a lo que viene siendo el coche Y voy a llamar a Target Aquí tengo el tipo de sombrilla que es Antes de hacerme tanto kilómetro Vale la tienen Le he preguntado en plan de seguro Porque antes he mirado online Me ponía que estaba he venido O sea he ido y no estaba Y me ha dicho Las estoy viendo con mis ojos O sea que súper bien Voy a ir para allá Voy a coger esto Vale aquí están las cosas de patio Ahí debería estar mi sombrilla Aquí al fondo Sí, míralo Exactamente hay dos Es esta de aquí Mirad que bonita es No es negro Es en azul Yo no quería nada estampado Pero esta es de precio Y que me guste La única que quiero Así que esta nos llevamos Acabo de llegar a casa No sabéis que calorazo hace en la calle He montado la esta Y la verdad es que se me ha olvidado grabarlo He venido con toda la ilusión De enseñársela a Pau y todo Que se me ha olvidado grabarlo Pero mirad Mirad que bonito es el estampado Como de flores La tela es súper gordita Y luego esto Imita la madera Pero en realidad no es de madera Así que fenomenal Porque no se estropeará Con el tiempo ni nada Es súper larga Y lo que me falta Es el piececito este Para ponerla aquí ¿Quiere salir Gigi? Venga Sale Pero estoy emocionada Con poder ponerla Y poder pasar ya más ratos Ahí fuera Porque literal Es que no se puede estar No se puede estar Estamos llegando a la playa A una playa en Malibú Que se llama Westward Beach Y nada El plan es tirarse la arena Hasta que tengamos ganas De irnos otra vez para casa Y listo A tomar el sol Como veis Vengo vestida con ropa de deporte Porque he ido a barre Una pena que me lavé ayer el pelo Porque venía Simrín a casa A cenar Y tenía mi pelo súper limpio Ahora lo tengo Híper, híper sudado Eso que está fresquito Fresquito Así que bueno ¿Tú crees que te va a quedar De la playa? Yo creo que sí Vamos a andar un poquillo antes Sí Si no Ah, porque estamos pensando Que nos da un poco de miedo Dejar las cosas Como cuando en España Plantas tu sombrilla Y te vas a caminar O al menos Yo con mis padres Hacía eso muchísimo Nos da un poco de miedo Hacerlo aquí Entonces creemos Que vamos a dejar todo En el coche Vamos a ir a caminar Por la playa Y después vamos a coger Las cosas Y ya vamos a montar Lo que viene siendo El escaparate En la playa Y ya está Ya estamos aquí Mirad Y ya está Mira, aquí tenemos todo el tenderete, los bowls con los cubiertos, agua fresquita. Aquí tenemos pizza que sobró de anoche, que hicimos que vino Simrín a casa. Y aquí tenemos ensalada de pasta. Ahí abajo está la pasta y es como un poco ensalada griega. Así que a comer. Acabamos de llegar a casa de la playa. Hemos llegado a Fondipo a comprar el cemento y todo eso que os dije que íbamos a hacer el pie. Y hemos visto esto y Pau ha cambiado de opinión. La de lo compramos hecho y lo hemos comprado y vengo con toda mi ilusión a poner la sombrilla por fin. Tenemos la opción de comprarlo en negro, marrón o blanco. Y aunque en un principio hemos pensado blanco porque todo es como blanco, lo hemos cogido en negro pero igual sí que pega mejor en blanco. Nos hemos levantado, hemos estado desayunando y hemos estado un poco aquí fuera. Ahora ya hace un poco más de sombra pero antes no había nada. Pero teníamos ganas de estar debajo de la sombrilla y la verdad es que se estaba a gusto. Luego nos habíamos metido dentro, hemos estado recogiendo y nos ha dado por mirar piscina porque literal nuestro tema de conversación esta mañana ha sido que guay sería tener una piscina y poder al menos darte un chapuzón. Total, que hemos encontrado una que una chica vende en el Facebook Marketplace, súper barata porque no le cogen en su patio y ha comprado otra. Total, que se tiene que deshacer de esta y que deshacerse lo más rápido posible. Le hemos escrito y justo con preguntas en plan de qué lleva incluido, qué tiempo tiene, que no sé qué, no sé cuánto. Y ha sido como nos ha hecho la rebaja antes de no sé qué, no sé cuánto. Así que vamos a ir a por una piscina. No me lo puedo creer. Son días en los que no puedes hacer ni turismo ni nada. Hacen ahora mismo 33 grados. Por cierto, mirad qué bonito ha quedado esto. Me encanta. Estoy súper contenta con la mesa. O sea, y estas plantitas que me escribisteis que eran mexicanas, me parecen preciosas. O sea, encima han crecido un montón nuevas. De repente se ponen así, pero se caen y vuelven a salir. Me he puesto este vestido que es súper fresquito y las abarcas están menorquinas. Y así nos vamos. Antes de irnos vamos a intentar medir el sitio donde creemos que la vamos a poner. ¿Están allí, Pau? ¿No la pondrían más aquí? Aprovechando que vamos a Long Beach y allí hay un Ikea. ¿Os acordáis que cuando compramos el set de la terraza compramos también una mesa? La mesa nunca llegamos a abrirla, literal. Está súper cerrada. Nos gustó otra en el F1 Marketplace que era como más especial, así que la vamos a devolver. Porque íbamos a ir un día en tres semanas porque seguramente hay menos cola, pero ya que estamos yendo a un sitio donde hay un Ikea es como aprovechamos el viaje. Así que esto para el coche. Aquí tenemos el ticket. Mi teléfono. Ya estamos en el coche y el primer punto va a ser ir a limpiar el coche porque nos había llegado esto. ¿Os acordáis que alguna vez os he enseñado el buzón? Me han dado muchísima publicidad de todo. Una de las cosas era lo de limpiar el coche. Y el mes pasado nos caducó la tarjetita. Es limpiar el coche gratis. No solo eso, sino que yo me he puesto a mirar ya más a menudo esas propagandas. Y de hecho el otro día que me fui a cortar el pelo fue también con una de estas. ¿Sí? Sí. O sea, es que te llegan un montón también de cupones y es como que somos los nuevos cuponeros. O sea, lo bueno es que el sitio donde me voy a cortar yo el pelo, que es una cadena, una franquicia, creo que cuesta veintipoco a trece, a doce. Pues sí. No vale la pena. Y el coche, normalmente pagamos entre ocho y doce por limpiarlo. Ahora que la manguera es más larga, igual sí que llega ya sin problemas, pero antes no llegaba. Y ahora, esta semana nos ha llegado otra y ha sido como esta semana, así que vamos. Y encima le hace un montón de falta porque hemos estado eso, en Chicago, el coche ha estado ahí sin usarse, la semana pasada llovió. Anterior a Chicago habíamos ido al desierto, o sea, que le va a venir de perla. ¡Tú mirad que Emma en plan discoteca! ¡Me encanta! Ya es un par de horas más tarde. Fuimos a... por la piscina y parece que fuimos... Bueno, yo le venía diciendo a Pau, podríamos haber ido a San Francisco, hemos estado cinco horas en la carretera. Nos ha pasado... no de todo, pero a mí me ha pasado algo que ahora os voy a contar y que no es muy agradable. El caso es que hemos ido hasta Long Beach y allí hemos cogido la piscina. Ponía una hora, pero hemos tardado más porque hemos ido a limpiar el coche, luego nos ha pillado atascos, a pon que desde que salimos de casa hasta que llegamos allí hemos estado dos horas. A la vuelta pasamos por Ikea, gracias al señor es un Ikea pequeño, el de Long Beach, que había muy poca cola, entonces hemos devuelto eso. Y ahí, en el momento en el que estaba andando... Creo que no hace falta, ¿no? Bueno, da igual, igual a algunas os ha pasado, pero yo uso copa menstrual y no sé cómo. Que ya sabéis que te la puedes poner porque no pasa nada, Pau. Te la pones y te dura un montón de tiempo, no es como un tampón o una compresa. Que me he empezado a sentir que algo no iba bien, entonces me he ido al baño. Bueno, me he arreglado, entonces hemos vuelto, hemos llegado a casa y ya habían pasado como una hora, hora y algo, no sé lo que ha pasado. Total, que nos hemos bajado en el súper porque íbamos a hacer... Llevábamos todo el fin de semana y que el domingo por la noche íbamos a hacer taco night. Y que íbamos a hacer varias recetas de tacos y lo que sobrase para tener para la semana. Total, que nos plantamos en el súper. Todo esto, claro, yo no he grabado mucho porque hemos estado todo el día en el coche. No sé cómo ha pasado, pero hemos estado todo el día en el coche. Total, que entramos al súper y digo, no puede ser otra vez. Me he tenido que dar la vuelta a montarme en el coche y venirme a mi casa a ducharme. Así que, y todo esto con el vestido nuevo. Gracias al señor no he manchado ni una gotica, pero he estado... O sea, si alguna vez os ha pasado, igual los chicos os pueden parecer a ruso, pero a ninguna mujer que tenga esto le puede parecer ruso porque eso lo ha pasado todo el mundo. Súper incómoda, súper estresada de no manchar el vestido nuevo. Y llego a mi casa, me he colocado ropa cómoda y todo esto un día de calor. Que hemos puesto el aire porque no se podía estar en la cocina cocinando y no hemos puesto a hacer los tacos. Y no he grabado nada, pero ahora ya están hechos. Estoy más tranquila, estoy más relajada, estoy más fresquita. Así que os lo puedo enseñar. Y, por cierto, súper ilusionados con la piscina. Hoy no va a estar el resultado de la piscina porque hay que montarla, figurarnos todo. Habrá que ir, supongo, a comprar cloro. Habrá que ir a comprarle un flotador a Gigi. Esto porque dice Pau, quiero saber cómo va a reaccionar Gigi a la piscina. Le digo, yo en vlogs de gente he visto que tienen como unas colchonetas que están como más gorditas por fuera. Y entonces el perrito va adentro. Y, bueno, no sé. Sobre todo lo del cloro y figurarnos cómo lo vamos a poner. No creo que sea un plan de domingo a las 8. Porque son ya cerca de las 7 y vamos a cenar. Y, por supuesto, vamos a cenar fuera. Ahora ya con las sombrillas. Si antes nos gustaba, que ya estábamos desde que se fue Kike, ya cenábamos y comíamos fuera. Lo que pasa es que ahora aprieta tanto la calor que sin sombrillas es imposible. Voy a ponerme estos zapatitos que los tengo aquí para salir y entrar. Y aquí está, mirad, este es quinoa. Y intenta imitar como la carne picada. Esto es guacamole. Este de aquí es, parece también carne, pero no lo es. Este es imposible. Esto es salsa de esta roja, las chips y hay otro. Este de aquí es de tofu. Y esto es todo. Ahora tenemos que sacar las tortillas. Todo lo que imita como la carne, el relleno del taco. Está súper sazonado. Para que evidentemente no sepa ni a quinoa sola, ni a todo su solo que nos ha apanado. Qué bueno. Y qué hambre. Porque, claro, hemos tardado tanto que no hemos comido mediodía. Súper rico. Y ahora es que se está tan a gusto lo de raza. A esta hora es que ya no aprieta nada la calor. Se está poniendo el sol por el otro lado. Se está en la gloria. Y ahora mismo allí vamos a tener una piscina que es fuerte. Yo he hecho el de quinoa y el de tofu. Pau ha hecho el de impossible. Mirad qué piscín mexicano. Con plantas mexicanas, como dice Pau. Y en realidad el que más ganas tengo de probar es el de quinoa. ¿Tú? Yo creo que la quinoa la voy a dejar como el toque. Y entonces, por supuesto, el contacto. Han pasado un par de días ya en miércoles y no había grabado estos dos últimos días. Básicamente porque hemos estado a tope de trabajo. No hemos hecho nada. Salvo yo ayer fui a Barre y cuando volvimos fuimos a una montaña. Pero justo recogí a Pau con el coche. No llevaba el teléfono y no llevaba la cámara. O sea, llevaba el teléfono pero se me apagó y no llevaba la cámara. Entonces como que no grabé. Hoy ha sido guay grabar porque fuimos a un paseo bastante guay. Pero bueno, supongo que iremos más veces porque está cerca de casa. Y os puedo traer con nosotros. Y nada, hoy estaba como un poco que ya no tenía más ganas de seguir en el ordenador. Y me he puesto a ver un vídeo de YouTube mientras me hacía la uña. La verdad es que el hecho de hacérmela me relaja. Y luego pues eso, me dure más o menos. Como he echado hoy un rato dedicándome a mí. Viendo vídeos y siento como que no estoy delante de la pantalla así. Sino que a la vez estoy haciendo algo. Y nos vamos a poner esta tarde con la piscina. Estaba viendo un vídeo de una chica que se estaba comiendo un asaibol. Y le he preguntado a Pau si quería para merenda un asaibol. Me ha dicho que sí. Así que voy a preparar uno para los dos. Y ese va a ser mi planazo del día. Básicamente porque he estado todo el día editando y trabajando delante del ordenador. No he hecho nada más. Después de Chicago eso es como estamos a tope con cosas. Pero por eso estoy haciendo un vídeo como de una semana. Espero que os guste y así os enseño los highlights de cada día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque es una funda que hemos comprado por encima de la piscina. Creo. ¡Ah no, Pau! ¡Es la aspiradora! Sí, es que la empresa de Pau le ha regalado una aspiradora. Y fue como ayer. O sea, ayer le dijeron que le habían regalado una aspiradora y ya está aquí. ¡Qué eficiente es lo de tu empresa! Todos los años le hacen un regalo. Y este año había varias cosas para elegir. Y Pau cogió esto para entre semana olvidarnos. Literal que lo eligió Pau, ¿eh? No he sido yo, sí. O sea, creo que esto está muy bien. Pero una de las cosas que no nos gusta de esta casa o que no estamos acostumbrados que sea tan grande. Entonces, para pasar la aspiradora y fregar se tarda mucho. Entonces, quiero con esto intentar mantenerla más limpia. Sí, y luego plan con la grande hacerlo nosotros más a fondo una vez a la semana. Pero esto en el día a día nos puede ayudar. ¡Robot! Está increíble, ¿eh? Sí. Está buenísimo. Estamos viendo a dónde poner la piscina. Yo digo como un poco más aquí en el medio y Pau dice un poco más en el fondo o a mitad de esto. Voy a abrir esto que es la depuradora. No os perdáis los vídeos que vienen porque os voy a hacer el review de cómo quedaba la terraza y también lo de la piscina. Tiene todo eso. Lo que pasa es que en este vídeo si no se me quedaba muy largo todo junto. Así que suscribíos al canal y no os perdáis lo que viene. Entre ellos una instalación de esta mini depuradora. Y también voy a ir a comprar cloro y seguramente la inauguraremos. Así que no os perdáis los siguientes vídeos, ¿eh? Que ganan mañana. Es jueves y acabo de salir de la ducha y estoy preparando la comida. Toda la mañana andando trabajando y en un ratillo quedo con revés y digo pues me ducho antes de la comida porque luego ya después de quedar con revés me voy a barre y voy a estar casi toda la tarde fuera. Así que quería pues eso, lavarme el pelo y luego no tener que lavármelo de noche que tarda en secarse un montón. Y estoy haciendo esta pasta que no es pasta en realidad es de palmito, ¿cómo se llama esto en español? Es básicamente como si fueran espaguetis pero con muchísimas menos calorías. Está bien, ni te he sacado un apuro porque literal lo calentas 5 minutos en la sartén. Preparas la salsa que le quieras echar como a la pasta normal y tienes el plato hecho. Así que nada, he calentado esto y ahora en la misma sartén voy a hacer la salchicha. Teníamos dos salchichas de tofu que había que gastar así que las he cortado y las voy a hacer con esto. Y también le voy a poner salsa de tomate y listo. Y de postre una energy ball de esta, supuestamente de caramelo, pero sabe en realidad a datil, crema de cacahuete y coco. Súper rica. Voy disfrazada con los pegis y las zapatitas estas porque me cambié de ropa para ir a barrio. Y directamente he recogido estos dos señoritos porque vamos a Pezco a comprar pienso para Gigi. Mirad tío, lo de los vídeos de comida, de recetas que están siempre por Facebook y por todas partes. Ha sacado esto de mascotas por Tasty y tienen producto. Le vamos a coger este de salmón, que siempre le damos salmón porque el pollo le sienta mal. Vamos a coger este y lo vamos a mezclar con este vegano. Entonces le damos uno por la mediodía y otro por la noche. Y así reducimos el consumo de este. Este ya lo he probado y le gusta, así que estupendo. Vamos Gigi. Siempre que allí se acaba un pienso y venimos a Pezco, a Pau le gusta cogerle un treat, como un premio, una chocolatina. Así que estamos eligiendo. O sea, una chocolatina evidentemente no. No, normalmente suele ser una lata de algo que es comida que está más buena que el pienso seco. Y estamos en busca de eso ahora mismo. Aquí tienes tu regalito, Gigi. Tu regalito. Ya estamos en casa, ha pasado bastante rato porque hemos cometido el error de llegar a Gigi Max que estaba al lado del, ¿cómo se llama? Del Pezco. Hemos comprado agua de coco y también hemos comprado agua de cactus, que nunca la hemos probado y estaba allí. Esto es agua de coco. Normalmente compramos una que se llama Zico o estas bolas que nos encantan y en Gigi Max a veces las ponen y están mucho más rebajadas. Son de gluten free buy. Suelen ser más caras en Hallsuit por ahí, así que las he visto y las he cogido. He cogido semillas de cáñamo que estaban a 4 dólares, justo se me están acabando las que tenemos. Ah, por lo que íbamos, bolsas de Gigi. Y luego he cogido algunas cosas de hacer deporte, como esta camiseta que me parece monísima. La misma en rosa, que es como una camiseta top que tiene aquí como en medio un nudo y es más bajo que un sujetador, pero más corto que una camiseta como la que llevo. Me ha parecido muy mona, las otras son anchas y están despegadas. Y luego tenemos estos tapes con la tapa rosa en versión más pequeña y he visto esto con la tapa naranja, me ha parecido súper mono. Los pequeños los usamos para media cebolla, pues se mete aquí en vez de usar tanto papel de plata y cosas de estas. Que tenemos, por si hay una situación en la que hay que usarlos, pero normalmente solemos guardar todas las cosas en botecitos de cristal. Y he visto esto y he dicho, pues los cojo y así tenemos para cuando cocinamos. Tenemos algunos de Ikea, los típicos que se abren y se cierran, que hacen clack. Digo, pues también tenemos esto y nada, he cogido esto, estaban súper bien de precios, 7 los 3. Y ya está, ya no he cogido nada más, salvo el pienso que lo acabo de traer aquí para vos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, si es así y queréis ver más vídeos, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribíos al canal. Y nada más, yo os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!